Instructivo para acceder a un grado de la UOC desde Colombia. 1. Ingresa a www.uoc.edu.es.estudios.grados. Revisa la oferta en grados disponible y rellena el formulario de solicitud de información. Si quieres recibir más información del programa o solicita el acceso, es gratuito y sin ningún compromiso para iniciar el proceso de matrícula. 2. Para poderte matricular, deberás realizar el proceso de acceso a la Universidad Española. Para ello, deberás tener el diploma de bachillerato y el resultado de la prueba SABER-11 con un resultado mínimo de 200 puntos. 3. Una vez tengas la documentación, deberás apostillar los dos documentos al Tenministerio de Relaciones Exteriores en Colombia. El proceso se realiza en línea ingresando a la página web www.cancilleria.gov.co slash trámites guión bajo servicios slash apostilla guión bajo legalización guión bajo en guión bajo línea. Allí podrás ver las tarifas vigentes para la apostilla de documentos. 4. Con los documentos apostillados, deberás ingresar al portal de UNED ASIS, organismo dispuesto por el gobierno de España para expedir las credenciales de acceso a la universidad para estudiantes en posesión de títulos de bachiller y expedidos fuera de España. 5. Ingresa esta URL www.unedasis.uned.es slash home y da clic en Iniciar solicitud. 6. Una vez allí, deberás autenticarte. Si perteneces a la comunidad UNED, lo puedes hacer usando las credenciales o creando un nuevo usuario. 7. Para crear un nuevo usuario, te pedirá el documento de identificación. Si tienes identificación española, lo puedes subir directamente. En otro caso, deberás dar clic en Otros documentos y rellenar el formulario. 8. Una vez diligenciado, te llegará un correo electrónico para activar la cuenta y generar una contraseña para tu usuario UNED. 9. Con las credenciales, ya podrás ingresar a la plataforma. 10. Una vez allí, podrás encontrar un botón para crear una nueva solicitud. Aquí te mostrará dos opciones, tramitar a través de entidad gestora o tramitación individual. 11. Si escoges tramitación individual, deberás comenzar a rellenar todos los campos solicitados. 12. En selección de país y sistema educativo, en este caso deberás escoger continente América y país Colombia. 13. En tipo de estudios, escoge estudios secundarios del anexo 1 del reglamento. 14. En oferta de servicios de acreditación, escoge calificación para la admisión a la universidad. 15. En el apartado de entrega de documentación, adjunta copia del título de bachiller y el certificado de pruebas AVER-11, ambos apostillados, además de la declaración responsable del estudiante que encontrarás ahí. 16. Realiza el pago correspondiente y envía la solicitud. 17. La UNED te enviará un correo electrónico una vez sea aceptada tu solicitud. Y 18. Cuando tengas la resolución de acreditación, UNED-ASIS, podrás adjuntarla al proceso de matrícula en la UOC. ¿Cómo adjuntar los documentos en el proceso de matrícula de la UOC? 18. Si ya has hecho solicitud de acceso a la UOC, en el programa A Matricular, ingresa con tu usuario y contraseña al Campus UOC. 19. Realiza el proceso de matrícula. 20. Para adjuntar la documentación, puedes dirigirte al apartado Trámites, Documentación de acceso para hacer un grado. 21. Tengo estudios preuniversitarios fuera del Estado Español. 21. Tengo estudios preuniversitarios fuera del Estado Español.